Bueno, siguiendo con la serie de Soy un despistado, pues os contaré anécdotas que me han pasado con las llaves. Bueno, las llaves... en fin, llaves, contraseñas y todas estas cosas de... No entiendo cómo puede haber gente en internet que se dedica a piratearte, además digo, ¿para qué? La contraseña del correo electrónico, que querrán verme a mí en el correo electrónico si no me llega nada interesante. Es un coño que me cuesta a mí olvidar, acordarme de las contraseñas que tengo. Anda que no he tenido que pedir y reclamar mil veces mi contraseña porque me he olvidado de ella. Bueno, pues igual que me olvido de las contraseñas, me olvido las llaves. Suerte que tengo una copia de las llaves de casa en casa de un amigo de mi padre, y si no, no hubiese ganado para cerrajero. Pues hablando de llaves, esta también es buena. Fui yo un día a la bañeza, pues a trabajar, al ayuntamiento, teníamos rueda de prensa, presentación de algo, y dejé el coche magistrado García Calvo, pues por donde la casa, la bici, más o menos, por ahí. Llegué, aparqué, salí del coche, y de repente, no sé si me acuerdo que era el del Bugatti, o alguien me habló. Y empezamos a hablar de un tema, a la puerta del coche, y luego me sonó el móvil, bueno, hay veces que ya sabes, que te vienen todas las cosas juntas. Bueno, yo marché luego después de hablar con estas dos personas, el teléfono y el del bar, que tenía una hamburguesería, al pleno, tal, y cuando vuelvo, ya acercándome a coger el coche para irme a casa a las dos, para comer y tal, calor de la leche, iba a decir de la hostia, bueno, vale, digo de la hostia. Pues claro, era verano, un montón de treinta y tantos grados, a las dos, pues imagínate. Y venía yo ya, pues, yo cuando voy a la bañeza, aunque vaya pues a un pleno, luego aprovecho pues para hacer la compra y recados, y voy al banco, y además aquel día traía un montón de bolsas, incluso carne, bueno, supermercado, paquetes, iba así. Cuando me acerco al coche, miro los bolsillos, dije, hostia, las llaves del coche, las llaves del coche, las he perdido, me las he dejado. Dije, ¿dónde me las he dejado? ¿dónde me las he dejado? Voy al ayuntamiento a ver si bien encontré las llaves, fui a la última tienda, a la garnicería, a la pescadería, a la panadería, al banco, a todos los lados donde había estado, pues a ver si al sacar algo del bolsillo, pues había dejado las llaves posadas en algún lado, y se me habían olvidado. Pues en el ayuntamiento no aparecen, pues voy a la policía local, a ver si alguien había encontrado unas llaves. La policía local está, pues, en la plaza Reyes Católicos. Pues coge la calle del ayuntamiento, pum, 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 para arriba, un sol con las bolsas, ¡ah! A la otra punta de la ciudad, llego a la policía local, nadie, no había aparecido las llaves. Vuelvo, le pregunto a todos los comerciantes de la calle del reloj que había estado, pastelerías, la pescadería, no sé si había estado en una tienda de ropa, en fin, nadie había visto unas llaves, no sé si había estado en una tienda de telas, decoración, y además como había estado igual también de comercial, buscando publicidad y yendo de negocio en negocio, pues no me acordaba en qué negocio podía haber perdido yo las llaves. Total, que bueno, dije, bueno, pues, pregunté a la policía local, en el ayuntamiento, que tienen oficina de objetos perdidos, bueno, no hay oficina, ojalá hubiera en la bañeza una oficina de objetos perdidos si estuviera centralizada. La gente encuentra algo y lo va dejando en mil sitios, en mil lugares. Dije, voy a preguntar a la Guardia Civil, llego a la cuartel, pregunto, ya han aparecido unas llaves así, con un llavero tal, yo tampoco. Y dije, y ahora como entro al coche, como llevo a casa, porque en el llavero tengo todas las llaves, las de casa, las del coche, la de cristo, porque tengo un malojo de llaves, así. Y en el bolsillo busco y nada, porque una vez me pasó, que bueno, esto es por ser pobre, pues la chaqueta de invierno, pues de meter tantas cosas en el bolsillo, porque meto la cámara, no llevo bolso, ni riñonera, ni nada de estas cosas no me gusta llevar. Y meto las cosas en el bolsillo. Pues de tanto peso que metí las cosas en el bolsillo, se me rompió el forro del bolsillo. Y entonces, para el interior de la chaqueta, para el forro, se me cayeron las llaves. Y claro, metí la mano en el bolsillo y nada, pero entre la funda aparecieron ahí las llaves. Bueno, las llaves sin monedas y la de Dios, o sea que, pues nada. Y ya, a última, dije, bueno pues, tengo, bueno, ahora no, pero antes tenía, ya despistado que soy porque me ha pasado más veces con las llaves, tenía una copia de las llaves de arranque del coche en la guantera. En el R5, que tenía el piloto trasero de plástico y se sacaba con un destornillador, hice el truco, como ya no tengo el R5, lo contaré, de meter las llaves en, la llave, la copia en el piloto trasero. O sea, acaso, pues eso, me pasaba alguna cosa que la perdía, porque no es la primera vez que tengo las llaves de casa y de algún sitio. Y bueno, una vez en el Hospital de León me la robaron. Que eso, joder, joder, que entras a urgencias, que te van a operar y mientras te llevan a hacer la ecografía, la radiografía y las pruebas del corazón para, si te funciona bien y todo, pues para operarte y ponerte la anestesia, oye, que me entraron al box y me robaron la chaqueta con las llaves. Hay que ser cutre, ¿eh? ¿Quién podría...? Bueno, anécdota aparte. Pues... Pues lo del forro, ¿no? Y claro, guardaba la copia ahí y dije, pues, en caso de estrenar en necesidad, dos tornillos, sacas el piloto trasero y tienes la copia de la llave y entras al coche y te apañas. O incluso podías romper el plástico, porque era un piloto de plástico y le cambiabas luego comparando otro de desguace. Pues dije, rompo una ventanilla o algo, ya cambiaré el cristal, saco la copia de la llave y voy, por lo menos, vuelvo a casa, porque no podía volver a casa. Y cuando me acerco al coche, la llave colgando en la cerradura, que se conoce que iba a cerrar las puertas, pero entre que me habló el otro o me sonó el móvil y ya me olvidé y quedó la llave colgando dentro en la puerta. Estuvo toda la mañana allí. Y claro, como no me había acercado la primera vez hasta el coche, había buscado las llaves antes, que fue cuando me di cuenta que no las tenía en el bolsillo y me di la vuelta atrás, pues no las había visto. Y ya después de todo este jaleo de dar un montón de vueltas por la bañeza, el cuartel de la Guardia Civil está a una punta, el de la policía en la otra, todo eso andando a pleno sol, en pleno verano, y la llave, pero ahí colgando. O sea, que podía haber ido cualquiera, haber girado la llave. No sé si estaba siquiera girada. Igual estaba hasta la puerta abierta, pero... A mí no me han robado porque no han querido, pero... Estuvo toda la mañana la llave allí colgando en la puerta de la cerradura del coche.